Son las 2 y van las 3 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un ultimátum a los integrantes de su gabinete legal y ampliado para que hoy presenten sus declaraciones de bienes completas, patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés, pero sobre todo para que las hagan públicas o de lo contrario no trabajarán en su gobierno. Por primera vez a su equipo de trabajo López Obrador le dijo que aquellos que mantuvieran ocultos sus bienes no podrían trabajar en su gobierno y la declaración patrimonial debe incluir los bienes de los cónyuges y familiares cercanos. Ya veremos si en verdad los que no presentan su declaración se quedan sin chamba. 2. Fuerzas federales lograron desactivar redes de robo de combustible a Pemex en el mar, en una zona urbana de la capital mexicana y en un predio rural. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Pemex era una de las empresas más saqueadas del mundo. El primero de los casos se dio en la Ciudad de México. Por medio de un túnel se sacaba combustible de seis ductos localizados en Azcapotzalco. En el segundo caso la marina y el ejército enfrentaron a un cartel en un predio conocido como El Hoyo. En Guanajuato, en donde se decomisaron 400 pipas, 14 camiones, 8 vehículos con pipa, una pipa de agua. El tercer caso fue en el Golfo de México. Se trata de dos buques tanque que fueron sorprendidos haciendo carga de combustible de manera ilegal. 3. El país se encuentra en riesgo de un brote de sarampión ante el desabasto de la vacuna triple viral en 2018, que no fue alertado por la Administración de Salud Anterior. Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien explicó que a 776.000 niños no se le aplicaron las vacunas que previenen en sarampión, rubiola y parotiditis. Ante el riesgo de contagios de sarampión por las alertas sanitarias en Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Europa, se cubrirá la vacunación con el préstamo de 554.000 dosis por parte de la Empresa Estatal Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. y el resto será donado por Pemex. Para conocer el nivel de riesgo en el que se encuentra el país, se activó un protocolo para evaluar geográficamente y demográficamente la cobertura vacunal.